Ay, no sé cómo yo recupero esto, Dios mío, cómo la mató sentada en una silla. Ay, el hombre que mató a una mujer no pelea que es un hombre, Dios mío. El hecho de sangre mantiene en vilo a la comunidad de Cambita, que no sale del asombro. Eso venía desde antes, ya él había estado en manos de justicia una, dos, tres veces por esas cuestiones y no daba lugar a uno en reclamo de a ver si lo apresaban de que pagara o se sometiera a saber que no podía hacer eso. Y la justicia lo soltaba. Él tenía papel de alejamiento. Ay, él nunca dejaba, Dios mío, de visitar a ella. Él le daba pila de golpear. Cayó preso. Y ella siempre, siempre insistiendo, Dios mío. No se está haciendo justicia. Se lo están haciendo de injusticia porque después que uno va a ir poniendo información a un sitio y después que pasa la cosa entonces que la justicia quiere actuar. Cuando la ponen no van y cuando pasan entonces que quieren actuar. Es una barbaridad, ya después que la cosa pasa no se debe de actuar. Magali Pérez trabajaba en una banca de lotería y vecinos de la mujer ultimada narran que recibía amenaza y era acechada por su expareja, Juan Carlos de la Cruz. Él paraba acechando, se paraba hasta por ahí en el motor, acechándole y ella vivía como media... Ella no quería ni ir al trabajo, casi mentiría por él. Y pasó lo que pasó. No hay justificación para un hombre quitarle la vida a ninguna mujer ni a ningún ser humano por disparate. Vaina de celos. Porque el hombre tiene que estar preparado para acoger cualquier situación que venga. Solo sé que vi que ayer cuando llegué como a las 5, la hija salió corriendo, la niña que mataron a su madre, mataron a su madre, pero no. Es que lo dejara porque realmente ella me tiraba y me decía que era muy violento, discutía demasiado, que era muy celoso. Todo el tema me decía eso, incluso el 14 de febrero ella estábamos hablando sobre eso. Ella me dijo que ese hombre era una lloradera, una gritadera. Magaliz Pérez dejó cuatro niños en la orfandad que procreó con su victimario. Martín Severino, Noticias Su Mundo.